Se quedan en las redes sociales, Facebook, YouTube, su amigo y seguidor, Hold My Name. Nunca me imaginé, en contra de mi mundo, habiendo mil caminos y los mozones o mundos. Y por hacerme feliz, doy la vida tan justo, y qué bonito es saber, cuánto me amas. Si estoy mal, si estoy bien, con cariño me tratas, tú sabes qué hacer. Para alegrar mi alma, de ti me enamoré. Por tu hermosa sonrisa, de tus ojos bonitos, de tu linda caridad. Hoy me tengo sin virtudes, me encantas y me fascinas. Muy mejor cantarte, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor. Hoy me encanta, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor. Hoy me encanta, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor. Hoy me encanta, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor. Hoy me encanta, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor. Hoy me encanta, dulce de tus labios, amarte y quererte, es lo mejor del amor.